¡Suscríbete al canal! La semana en la que se discute la creación de la Guardia Nacional, una guardia que será un hito histórico y que parece que todo el mundo quiere o muchas personas quieren, lo quiere el presidente, lo quieren la enorme mayoría de los gobernadores y el 80% de la población que está desesperada por una situación de inseguridad, aunque también tiene críticos. Ya tienen todos los votos, ¿para qué pasa esto? Pues estamos muy cerca, creo que estamos muy muy cerca de lograr el objetivo, estamos conscientes de las críticas que han hecho otras fuerzas políticas y cómo han querido ellos enriquecer el dictamen y eso nos parece muy bien. Creo que estamos en una semana que es un parteaguas para nuestro país, se desaprovechó la gran oportunidad de haber profesionalizado policías municipales y estatales, están todas prácticamente o casi todas infiltradas por el crimen y no se logró en nuestros últimos años que se saliera el ejército de las calles. Entonces hoy el presidente se atreve a hacer una propuesta que es perfectible, que se ha venido arreglando o perfeccionando desde el Congreso mexicano, pero sí es un parteaguas. Yo creo que estamos ante una decisión de Estado, del Estado mexicano, creo que la decisión que estamos a punto de tomar rebasa los partidos. Y el presidente hace un planteamiento que tiene que ver con el Estado mexicano y con el país y tiene que ir por encima de todas las fuerzas políticas y yo estoy muy optimista de que la vamos a sacar adelante. Senador, esta no fue la propuesta de Andrés Manuel López Obrador en campaña y llegando a la presidencia hubo datos que lo hicieron cambiar de opinión. ¿Cuáles son estos datos? Bueno, sí planteó en el Plan Alternativo de Nación el tema de la Guardia Nacional, quizá con un esquema un poco distinto al que hoy estamos viendo. ¿Cuáles son los datos? Bueno, una realidad que estamos viviendo las y los mexicanos todos los días de una grave crisis de inseguridad de policías municipales que, por ejemplo, en cualquier municipio del país se ven totalmente rebasadas por el crimen organizado y en unas fuerzas armadas que tienen la confianza del pueblo de México y que pueden ayudar a fortalecer, no vía directamente el ejército, sino la policía naval, la policía militar y la propia policía federal. Hay quienes han dicho que se quiere sustituir a la policía federal. Se va a sustituir, pero se va a tomar lo mejor de la policía federal porque la Guardia nace de estas tres policías, la naval, la militar, la federal y el reclutamiento de más de 20.000 elementos que se pretende este año. Modicionales. Pero, ¿qué hizo que se presentara esta iniciativa de ley por parte del presidente? La cruda realidad de un problema de inseguridad en nuestro país. Usted fue el coordinador de una de las mesas de Parlamento Abierto que se dieron ya en la Cámara de Senadores. Una vez que se había aprobado en la Cámara de Diputados, donde también hubo una serie de Parlamento Abierto, usted coordinó una de estas mesas. ¿Se incorporó algo de lo que se dijo en ese Parlamento Abierto? Porque hay personas que dicen, no, no se incorporó nada, nada más fuimos y no nos escucharon. No, sí está en vías, diríamos de esta manera, en vías de incorporación. Por ejemplo, la preocupación, una de las preocupaciones que se manifestó en la mesa que yo coordiné fue el tema de la temporalidad en el transitorio. Es decir, hay un transitorio que se eliminó en la minuta de la Cámara de Diputados. Que quitó Pablo Gómez, por cierto. Que venía en la iniciativa del presidente. Y que el presidente dijo, pónganlo, por favor. Y el presidente plantea que existe ese transitorio, pero en el planteamiento del presidente no hay una temporalidad. No dice... ¿Y aquí es cuatro o cinco años? En eso está la discusión, cuatro o cinco años seguramente por ahí va a... De que el ejército está en las calles sin que esté... Mientras se fortalece la Guardia Nacional, un plazo para decir, ok, porque además es una realidad que ya vivimos, Katia. Es decir, el ejército está en las calles en este momento. Lo único que piensa hacer ese transitorio es recoger esa realidad. Y lo que ha dicho la oposición, y creo que lo ha dicho bien, es pónganle un tiempo, pónganle un término. No lo dejen como un transitorio para que de manera permanente se quede el ejército en las calles. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que sí recogió el Parlamento abierto. Senador, usted fue de oposición, ¿no? Ahora está en la bancada de un partido mayoritario en todos sentidos, ¿no? Aplastantemente mayoritario, pues por decisión de los votantes el primero de julio. Pero, ¿qué le parece esta decisión de la oposición, tanto en el presupuesto como ahora, por ejemplo, al discutir en comisiones la minuta de la Guardia Nacional, de salirse por completo? Bueno, yo creo que son estrategias parlamentarias, son válidas. ¿Sí? Sí, bueno, quienes hemos militado en la oposición las hemos utilizado. Creo que no se entendió en ese momento que lo único que se estaba intentando era acelerar el proceso legislativo y llegar al momento de la discusión. Yo hoy, por ejemplo, he visto ya en el Senado un ánimo más tranquilo. Me parece que este exabrupto que se dio ya pasó y sí veo muy buena disposición de las fuerzas políticas y nosotros, ahora que nos toca estar como mayoría, debemos de entender que son estrategias parlamentarias. En el Parlamento se va a discutir, se va a debatir. Y aunque nosotros tengamos mayoría, debemos estar acostumbrados a eso, a que vamos a discutir los temas, a debatirlos. Y yo respeto pues las estrategias de la oposición. Y también he dado el debate, he subido a tribuna cuando ha sido necesario, pero hoy creo que debemos de poner por encima de todas estas diferencias el interés superior de México en una crisis que tenemos de inseguridad. Algunas de las críticas que ha tenido la Guardia Nacional, además de la temporalidad en el transitorio, es la coordinación, el tema de los derechos humanos que preocupa mucho, el hecho de que la formación militar no es lo mismo que una formación policiaca. Y también el hecho de que, bueno, en este sexenio vemos que por decisión del presidente, bueno, no solamente está la Guardia Nacional, sino que cada vez el ejército tiene un papel más notorio. Lo mismo en el programa Sembrando Vida, que manejando el aeropuerto, que construyendo edificios para financiar la Guardia Nacional. Y ha habido personas que han manifestado una preocupación porque el ejército tenga demasiado poder. Ahora, ¿qué contestaría? No, que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el ejército mexicano ha tenido siempre una gran presencia en nuestro país. Los casos, por ejemplo, de desastres naturales. Sí, el plan de N3. El plan de N3. Creo que hoy lo único que está pasando es que el presidente le está dando un mayor reconocimiento al ejército mexicano. Desafortunadamente, en nuestro país, lo vi yo en el Parlamento Abierto, se ha destacado mucho más casos que sí han sido muy lamentables, por ejemplo, de violación a derechos humanos, que son reprobables, pero en México hemos destacado menos todas las grandes aportaciones que el ejército mexicano le ha hecho a nuestro país durante muchos años. Ahí estuvo el caso, por ejemplo, del temblor terrible en Juchitán, Oaxaca, y ahí estaba el ejército mexicano apoyando a los habitantes de Juchitán, como lo han hecho en todo el país. Entonces, yo creo que el ejército mexicano desde hace muchísimos años ha mantenido una lealtad a las instituciones y hoy con más razón que el presidente les ha dado un reconocimiento a su labor, con más razón serán leales, no solamente al presidente López Obrador, sino al Estado mexicano, que debe estar por encima de cualquier tipo de fuerza política o de partido. Otra de las grandes críticas es la falta de controles, que al ser, a pesar de estar bajo el paraguas civil de la Secretaría de Seguridad encabezada por Alfonso Durazo y, por supuesto, del presidente, pues finalmente los mandos van a ser militares, si se comete algún tipo de delito va a ser juzgado no por la vía civil, sino la militar. ¿Este tema de la falta de controles le preocupa? No, porque ya desde la minuta de la Cámara de Diputados venía especificado así con toda claridad que si se comete alguna falta por un integrante de la Guardia Nacional será sancionado por tribunales civiles. Específicamente ya la minuta lo traía y obviamente nosotros, que no tenemos la mayoría calificada, se va a mantener. Obviamente la oposición no iría con nosotros para sacar el tema de la Guardia si quisiéramos preservar esta idea de que sean juzgados de manera militar. No, la minuta, y hay que decirlo, porque esto ni siquiera, habrá algunos cambios, puede ser en el Senado respecto de la minuta, pero este no será uno de ellos. Esto ya venía perfectamente garantizado. ¿La Guardia Nacional con formación militar va a poder detener personas? Sí, 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 va a poder detener. Obviamente apegados a nuestro sistema de justicia penal, creo que viene otro... Presentarlos ante el Ministerio Público. Exacto, viene ese otro gran reto. Después, no podemos adelantarnos mientras no la tengamos, pero el otro reto que viene es el de la coordinación, sobre todo con este nuevo sistema de justicia penal, de la Guardia Nacional con el Ministerio Público. Ese es otro reto, pero ese reto tendremos que abordarlo en el momento en que ya tengamos la Guardia. Senadora, 10 o 15 años de distancia de este voto que está por emitir, hay que decir que este programa lo grabamos el martes en la noche, mañana, miércoles, que se transmite este programa al aire, pues a lo mejor ya tenemos aprobada la Guardia Nacional. Todo depende de la oposición, ¿no? Y de si tienen los votos necesarios para hacer lo que al parecer, pues al parecer los tendrán si se llegan a acuerdos. Pero ahorita la moneda está en el aire. A 10 o 15 años de distancia, ¿usted cómo volteará a ver este momento y este voto teme que en algún momento se arrepienta? ¿Cree que va a ser una buena decisión? Yo soy, de por sí, soy un optimista radical. ¿Radical? Radical, soy un optimista, así me defino. Pero independientemente de eso, yo tengo mucha confianza en el presidente, en los mexicanos, en este pueblo de México que está ahorita con una gran esperanza. Yo creo que vamos a dar un paso muy grande hacia la pacificación de nuestro país. No va a ser una tarea fácil, pero creo que estamos dando el paso correcto, el paso adecuado. Ya las policías municipales han quedado muy rebasadas. Desafortunadamente, desgraciadamente, los gobernadores desaprovecharon la gran oportunidad de eficientar sus policías estatales. Sí, porque siempre se recargan en la federación, la verdad, ¿no? Lavándoselas manos, diciendo que este es un delito federal, ¿o qué? Y agarrando dinero. ¿No le parece? Sí, o sea, llegaron fondos por miles de millones de pesos de estados y municipios y no tenemos seguridad. Yo creo que en 10 o 15 años... ¿Pero entonces ya no se van a crear policías? No, sí. Sí. Pero yo creo que la federación debe ocuparse de ejercer sus recursos para darle seguridad a los ciudadanos, en lugar, como lo estuvo haciendo durante los últimos años, estarle mandando dinero a estados y municipios sin resultados. No tenemos resultados favorables. Y hoy hay una queja, por ejemplo, de que se querían más recursos para estados y municipios, que a veces se me hace un poco desvergonzado pedir más dinero cuando no se están dando resultados de darle seguridad a los ciudadanos. Entonces, ¿como optimista qué? ¿Y redento? Radical. Radical. Ah, bueno. ¿Y redento y radical, le parece? Nosotros le agregamos a alguien. Ok. ¿Y redento y radical? ¿Hay algo que le preocupe de esta votación de la Guardia Nacional? No, francamente no. Sinceramente no. Yo estoy muy optimista. Creo que se está yendo por el camino correcto. Y más bien, más que una preocupación, es un reto. Las senadoras, los senadores, los legisladores, debemos estar muy atentos a darle seguimiento a la Guardia Nacional. Porque tampoco podemos pensar, por más optimistas que seamos, que en la construcción de este cuerpo no habrá errores, no habrá deficiencias. Entonces, creo que nuestra gran obligación, aparte de votar en conciencia en el momento en que lo tengamos que hacer para crear la Guardia Nacional, es darle seguimiento. Y en el momento que veamos que hay una desviación, que hay una violación a derechos humanos, que hay una actuación irresponsable, pues tenemos que denunciarlo. ¿Y el control de constitucionalidad, que también se ha esgrimido diciendo esto va en contra de convenciones que México ha firmado de derechos humanos, le preocupa que llegue en algún momento, que tardaría muchísimo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte y que se eche para atrás? Yo espero que no, creo que se está cuidando y precisamente el diálogo con la oposición está permitiendo que se cuide, que no lleguemos hasta allá. Pero si se llega, bueno, tendrá que ayudarnos eso, a mejorar lo que nosotros en su momento podamos llegar a aprobar. Muchas gracias, senador. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, hay más de esta entrevista con el senador y, como siempre, los espero en Facebook y en Twitter. Gracias.